Bienvenidos, nuevos yogurcitos. Hana, algún día lo lograrás, pero recuerda, no nos olvides cuando te vuelvas cantante. ¡Ah, el Michi Delicioso! ¡Ese nombre! ¡El Michi Delicioso! ¡Muchas gracias! ¡Claro! ¡Claro! Mira, es que muchas personas creen que cuando alguien crece, ¿verdad? Se vuelve grande, como que no está muy activo en transmisiones al vivo y no se ven bastante activos en Instagram o en Twitter. Y por eso muchas personas sienten que se alejaron bastante de su público, ¿cómo se dice? ¿Primario? Primario, de su primer público. Pero la verdad es que yo creo que ninguno de ellos se olvida de sus orígenes. Y los que se olvidan de sus orígenes, pues mira, que se vayan a la... Eh, digo... Es bastante... Inicial, inicial, eso, eso. Arigato. Público original, público inicial. Es bastante importante siempre tenerlos en mente. No es en consideración, tenerlos en el corazón. Porque es gracias a ustedes que uno llega hasta donde llega. Si uno no tiene público inicial, no llega a ningún lugar. Malagradecidos los que se olviden de eso. Y con razón se vayan. Con razón se vayan. ¿A dónde se vayan? ¿A dónde se van? No hable español. Gracias por el corazón. Se le sube la fama. Bueno, sí, depende de verdad bastante de qué tan... ¿Qué tan? ¿Cómo se dice? No, yo no hablar español. No es envidia. Es... ¿Qué tan... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tan ambicioso? Envidia no, ambición. ¿Qué tan ambiciosos son? Eso, eso. ¿Qué tan agradecidos? O sea, no, la verdad es la ambición. Depende del nivel de ambición, la verdad. Y ser ambicioso no es mala cosa. Ser ambicioso es bastante importante. Porque ambición es lo que te ayuda a moverte. Es como que si no tienes ambición, despiertas en la mañana. Eso es como que ¿por qué estoy viviendo? Hubiera reencarnado como un vegetal para que alguien me comiera y que no haga nada en la vida. Básicamente, cuando tienes ambición, algo que quieres, un sueño. Porque sueño es una palabra muy bonita. Me gusta bastante en las letras de canciones y todo eso, ¿verdad? Es bastante bonito, ¿verdad? ¿Cómo suena la palabra sueño? Pero la palabra sueño, básicamente, es una palabra bonita para describir ambición. Es lo mismo. La ambición no es nada malo. Lo malo es cuando te pasas. Cuando te pasas de mamón con eso de la ambición. Cuando te vuelves demasiado ambicioso. Eso es lo malo. No seas weón. Eso es lo que quiero decir. Está bien seguir tus sueños. Está bien tener metas en la vida. Está bien ser ambicioso. Nada más no seas mamón. Ese es mi mensaje. Ambicioso, pero con humildad. Muy bien. No humedad. Humildad. ¡Gracias!